Los dos casos de los que voy a hablar hoy aquí dan un poco de risa y bastante miedo, pero incluso en la parte que da risa, al menos uno de ellos, ya verán por qué, incluso en ese momento en el que uno tiende a sonreír por lo ridículo de la situación, e incluso, aún así, en la risa, da miedo. Bien, como digo, son dos casos en los que se han visto involucradas dos mujeres cubanas residentes en la isla. Una de ellas es la youtuber Ildina, que creo que vive en Santiago de Cuba, no estoy muy seguro, y la otra es la periodista Camila Acosta. Pero vayamos por partes. Hablamos primero del caso de Ildina. Ildina, recientemente, hace unos días, publicó un video en el que hablaba de la situación de Cuba. El video se hizo viral y a raíz de ese video, ella, que es graduada de Ingeniería Industrial e imparte clases en la universidad, insisto, creo que en Santiago de Cuba, aunque no estoy muy seguro, recibe una llamada en la que le dicen que está invitada a una actividad en la universidad para profesores jóvenes. Ella no es tonta, evidentemente. Ella se siente extrañada y muy perpicazmente se fija en que sí es para profesores jóvenes, porque otros profesores jóvenes que ella conoce no han sido invitados. Ella inicialmente, creo, según dice, no puede ir porque parece que estaba para La Habana, y a su regreso recibe una segunda llamada, reiterándole la invitación a esa actividad por parte de la universidad para profesores jóvenes. A ella no le queda más remedio que ir. Entonces ella, pues bueno, en este momento parece que no está dando clases con mucha regularidad, porque ha sido madre recientemente, y bueno, pues ella va a la universidad. Ella registra esto en un video, no podía grabar dentro de la universidad, pero ella hasta que llegue a la universidad, graba y dice, bueno, voy a reunirme ahora y ya veré qué es lo que pasa, a ver si es que mis sospechas negativas tienen sentido o no. Cuando ella sale, confirma sus peores sospechas, sus peores pensamientos. No había tal actividad y simplemente la llamaron para darle un toque o una llamada de atención en referencia al video que ella había subido, se había hecho viral y que para la universidad. A ver, de esta universidad sabemos lo que está. Está la seguridad del Estado, está el cuerpo de investigación del Estado, está el MININ, vigilando todo este tipo de actividades y monitorizándolas. Y si encima esta muchacha coge y saca un video que se hace viral, pues obviamente le van a partir para arriba. ¿Y qué se imaginan ustedes qué pasó? Pues eso, que le dieron un toque de atención y le dijeron que, oye, que cuidado con lo que estás haciendo, porque si sigues en esa actividad ya las cosas van a ir subiendo de nivel. Una amenaza en todas reglas. Aparte de haberse servido de un engaño, de un subterfugio, para llamarla, para atraerla a la cueva, para poderla capturar, como en las películas de fantasía épica y de espada y brujería. Al héroe se le atrae con una mentira y cuando llega, pues se le hace una emboscada. O sea, lo más sucio, lo más rastrero, en vez de enfrentar... Fíjense si ellos saben, sino que no tienen la verdad en la mano, que son incapaces de decirle está excitada por tu comportamiento, está excitada para analizar tu comportamiento. Fíjense hasta qué punto ellos son conscientes, porque son conscientes de que no tienen la razón, de que están haciendo algo que está mal. ¿Ok? Hasta ese punto llegan de que son incapaces de hablarle de frente a Ildina y decirles ven, porque queremos analizar tu comportamiento, que no es revolucionario. Eso se lo dicen a la persona una vez que la han atraído a la trampa, a la telaraña y ahí la emburullan, la amenazan y tal. Pero esta muchacha, con mucha coherencia y con bastante valentía, dice que ella no ve nada malo en lo que está haciendo, que ella sencillamente se rige por directrices que dio incluso Fidel en su día, que había que para ser un revolucionario, pues hay que tener ética, hay que decir la verdad y no se puede decir la mentira sobre lo que está pasando en Cuba. Ella ha sido sincera, ha sido explícita y ha dicho que no va a dejar de hacer lo que está haciendo. Sencillamente horroroso. Sencillamente horroroso lo que quieren hacer o intentarán hacer con esta chica. Al igual que ella, digo que Dios mediante, ojalá que no le pase absolutamente nada, porque todo parece indicar que ella va a seguir haciendo lo que está haciendo. Parece ser una persona con convicciones, parece ser una persona bastante valiente y parece ser una persona que no se va a echar para atrás por una amenaza de una universidad detrás de la cual está el Ministerio del Interior, la Seguridad del Estado y vaya usted a saber qué va a hacer. Increíble, impresionante, deleznable, trágico, trágico, sencillamente trágico. En las universidades de aquí, en cualquier lugar de aquí, la gente puede expresar y grabar lo que le da la gana. Si mis hijas el día de mañana van a la universidad y le da la gana, mientras esté estudiando la carrera, de tener, por ejemplo, un canal de YouTube en el que hablen mal del gobierno de turno, no les va a pasar absolutamente nada. No les va a pasar absolutamente nada. Puede ser que el día de mañana una empresa que las quiera contratar diga, oye, mira, no investigue por internet al candidato, que una de mis hijas sea candidata a un puesto de trabajo y no les guste su postura política. Esa es decisión de una empresa. Pero el Estado nunca va a enjuiciar la facultad de la universidad, nunca va a llamar a una de mis hijas ni a nadie por lo que exprese. Si en algún caso expresa una opinión bastante fuerte u ofensiva acerca de alguno de los miembros del claustro de la universidad, del claustro de profesores de la cátedra, pues, oye, y eso será una cosa personal y se le pondrá una demanda personal. El implicado, el afectado, el ofendido, cogerá y le dirá a mi hija, oye, pues te voy a poner una demanda por, no sé, por ataque al honor, no, 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 aquí cosas, pero por pensar, por pensar, por decir lo que piensas, mis hijas ni ninguna persona en este país va a ir presa, ni preso, por expresarlo en un canal de YouTube. Nadie, de hecho aquí en España sucede todos los días, nadie va a ir preso, ¿ok? Ese es el primer, el caso del que quería hablarles y ojalá, reitero, háganlo viral, busquen el perfil de ella, háganlo viral, compártanlo, porque quizás dándole viralidad, pues se mida un poquitito a la hora de abrirle fuego a esta muchacha que, repito, parece ser que no va a dar un paso atrás. Si el caso de Ildina les pareció irritante e inaceptable, el pasado 10 de diciembre, el Día de los Derechos Humanos, la periodista, que a mí se me antoja activista además, Camila Acosta, al salir de su casa, fue abordada por tres o cuatro mujeres y una patrulla de policía en la puerta de la casa, creo que era la puerta de su casa, ella va a salir y la detiene. En el video ella pregunta, está grabando, no sé si está grabando ella o alguien venía con ella, está grabando, se graba todo el suceso, ella pregunta, ¿pero por qué me detiene si yo voy a comprar? Y le dice, no, la otra persona es lo que van vestida y la actitud es de Janice Lady en el barrio, ¿sabes? Una actitud que no inspira. Yo, por mi profesión, otro día hablaremos de ella, por mi profesión, he conocido a personas que han sido funcionarios de los cuerpos de seguridad en España. Yo no tengo nada que ver con eso, lo que pasa es que tenía que hacer algunas preguntas y mediante un tercero contacté con estas personas y estas personas, pues bueno, me aclararon algunas dudas que yo tenía. Estas personas han trabajado, dos de ellas están retiradas ya, recientemente se han retirado o han cambiado de profesión. Y a estas personas se les ve que han trabajado en empleo donde se requería una autoridad, ellos tenían una autoridad, emanan, destilan autoridad, pero también respeto. En su comportar, en su gesticular, en su manera de hablar, se nota que han tenido una profesión concreta, pero en ningún momento son personas chavacanas, son personas ordinarias, su lenguaje es genial, es fluido, es variado y nada que ver con estas personas que dicen que pertenecen a los cuerpos de seguridad del Estado. Dicen que una cosa es llevar a un uniforme y otra cosa es representarlo realmente. Estas personas que detienen a Camila Costa no tienen nada que ver con las personas que yo conozco y de las que hablo y que tal vez hayan tenido un empleo bastante similar o hayan estado relacionadas con un empleo bastante similar a estas mujeres que pararon a Camila Costa. ¿Por qué lo digo? Porque en el video se ve no solamente la indumentaria, la estampa que tienen, excepto las dos que están uniformadas, que son policías, las que supuestamente son de la seguridad del Estado, que van de civil, tienen unas pintas, una parece una bodeguera, la otra parece una jinetera en horas bajas. El vocabulario, el lenguaje, la manera de dirigirse a Camila Costa es una evidencia de que se sienten en inferioridad, tanto moral como intelectual. es decir, evitan mirar de frente, constantemente le están diciendo, oye, o al menos un par de veces le dicen, bueno, de mi turno de palabra, tú respétame, o algo así se lo quieren dejar claro, lo de siempre, respétame y tal. Cuando una persona pide respeto, es porque a sí misma no se lo respeta, no se respeta. Tú tienes que transmitir la sensación de que hay que respetarte. Tú no puedes pedir respeto. Es como pedir cariño. Oye, quiéreme. Oye, abrázame. No, no, no. Tú tienes, no imponer, tienes que transmitir que tú eres una autoridad a la que hay que respetar, pero que a la vez tú vas a ser respetuosa con la persona que tienes delante. Este no es el caso. La situación, en esta situación si hay algo de risa, aunque asusta, porque le dice la principal, la que lleva la voz cantante, que en todo momento está mirando para los lados, como si estuviera asustada. Porque ahí se dan cuenta de que al igual que en el caso anterior, en el caso de Ildina, que tienen que usar una trampa para atraer a la universidad, para advertirla de que no sigue haciendo videos en contra de la revolución o diciendo la verdad, pues en el caso de Camila Costa, la persona que es la que lleva la voz cantante del supuesto, de la supuesta interrogatorio, este leve que tienen, y el no, que tú no vas para aquí, tú no vas para allá, esta persona está constantemente mirando para los lados, insegura, o sea, de notar insegura, en contraste con la seguridad de Camila. Perdón. Entonces esta persona está mirando para los lados, palabras esquivas, no está centrada en lo que está haciendo. Tú tienes una misión, a ti te han dicho, ve, dile a Camila Costa que no puedes salir de su casa. Perdón de nuevo. Ella va, pero sabe que lo que está haciendo está mal. Sabe perfectamente que lo que está haciendo no cree en lo que está haciendo. no es una profesional que crea en lo que está haciendo. Es, ya le digo, Jenny Slade en el barrio amenazando a Camila Costa. No, porque, pero la razón, Camila Costa le dice, pero porque ustedes, si quieren, vayan detrás de mí, pero yo no necesito escorta, yo no necesito que me estén custodiando. Yo voy a comprar, que tengo visita en casa, voy a comprar algo de comida. Y le dice a ella, no, usted hoy no puede salir. Dice, ¿por qué hoy no puedo salir? Dice, ¿por qué hoy es día los derechos humanos? Y le dice a Camila Costa, bueno, pues precisamente es hoy cuando voy a salir porque usted está violando mis derechos humanos. Yo, yo tengo libre circulación, yo no tengo ninguna orden de restricción, ni ninguna orden de, de que esté en arresto domiciliario. Y le dice a la otra, sí, sí, hay una orden por ahí, una cosa ahí, que sea, que sea, que sea cuanto. Y se manda a otra, a una policía, a la patrulla, a que llame, a que vise. O sea, terrorífico, pero lo mejor de todo, lo mejor de todo viene ahora. Lo mejor, o lo peor, es cuando esta tipa, esta jinetera en horas bajas, que, que dice ser agente de la seguridad, le dice a, a Camila Costa que el motivo es porque ella, ese día, las personas como ella, son proclive, híjense estos señores, a cometer su libertad de expresión. Yo creo que, yo no estaba ahí, yo creo que Camila Costa tuvo que aguantar la risa o la cabeza le estalló por estarse riendo por dentro. Son proclives a cometer su libertad de expresión. Acto seguido, y con toda la lógica del mundo, Camila Costa le dice, bueno, eso es lo que me estás diciendo, cometer mi libertad de expresión, por eso es lo que quiero hacer, mi libre, mi libre expresión, yo quiero salir, di a los derechos humanos. Y la otra dice, no, me he expresado mal, porque se da cuenta de la salvajada que ha dicho dentro de su nebulosa, dentro de su marasmo mental, se da cuenta de la salvajada que ha dicho. Ha tenido la capacidad de poder decir la salvajada que ha dicho, de poder asumir la salvajada que ha dicho. Señores, detrás de ambos casos, aunque en el primer caso haya sido llamada por la universidad, y en este caso directamente haya sido abordada la otra persona, Camila Costa, por agentes de la seguridad del Estado, sabemos quién está extra. Ese maldito uniforme verdeolivo, ese maldito uniforme de diferentes matices de verde, tras los que se refugian auténticos perros de rancheadores. Son perros de búsqueda y captura. En serio, de verdad. En Cuba, tanto Hildina como Camila Costa son el equivalente a los cimarrones. Uno está esclavo en el batey, en el central, y cuando quiere alzar la fuga o quiere hacer algún acto de libertad, le sueltan los mayorales tanto el tiempo tanto con el látigo. Pero cuando tú logras evadirte de los mayorales, ya pasas al siguiente nivel. Te sueltan, te mandan detrás los ranchadores y a estos perros vestidos de uniforme. Bueno, en el caso de la Jenny Slade de esta, yo le llamo a ella Jenny Slade del barrio, ella no iba de uniforme. Bueno, su uniforme, en teoría, de camuflaje, era ir vestida, como digo, de jinetera en horas bajas. Pero no dejan de ser eso, no dejan de ser perros al servicio del régimen. No dejan de ser esos cánidos, ávidos de sangre, de cimarrón, que buscan morder, 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 porque cimarrón, en este caso Hildina, y en este otro caso Camila Acosta, piden, luchan, desean, quieren, como objetivo final, la libertad. Y estos perros, estos perros uniformados al servicio del régimen, se sienten inferiores, están rabiosos cuando se enfrentan a alguien que les contesta, pero no les contesta como ellos, con insultos, sino les contesta con silencios elegidos, les retuercen lo que ellos han dicho y se lo devuelven, a su vez les hacen preguntas, les llevan a su campo y les hacen ver simple y llanamente que son eso, simplemente perros de casa, que no son elementos, elementos con creatividad, con imaginación, a la hora de resolver los encargos y las misiones que les ha encomendado el régimen. Se sienten inferiores, se sienten muy incómodos y por eso, mientras están interrogando a alguien, están mirando para todos los lados, están así como, perros, señores, perros de casa, y si me perdonan, si me lo permiten, aquí no voy a dar instrucciones de cómo hacer cosas, aquí no voy a alentar a hacer cosas, aquí no voy a mandar a nadie a hacer cosas, pero simplemente voy a recordar un refrán español que usted y yo conocemos y que no es otro de que muerto el perro se acabó la rabia. y que no es otro y